De nuevo con vosotros, soy Manuel Montes y os traigo algunas de las noticias recién publicadas en el portal noticiasdelaciencia.com. Os invitamos a comentarlas y a suscribiros al canal. En la carrera armamentística de la humanidad contra las bacterias, éstas están cerca de llevarnos la delantera. Nuestras antiguas armas milagrosas, los antibióticos, fallan cada vez con más frecuencia cuando los gérmenes recurren a nuevas tácticas para protegerse de los efectos de estos fármacos. Algunas especies se refugian incluso en el interior de las células humanas, donde permanecen invisibles para el sistema inmunitario. Entre estos patógenos especialmente temidos se encuentran los estafilococos multiresistentes, que pueden causar enfermedades potencialmente mortales. Para perseguir a los gérmenes hasta sus escondites y matarlos, un equipo de investigadores suizos está desarrollando ahora nanopartículas que utilizan una estrategia de ataque completamente diferente a la empleada por los antibióticos. Mientras que los antibióticos tienen dificultades para entrar en las células humanas, estas nanopartículas, debido a su pequeño tamaño y estructura, pueden penetrar en la membrana de las células afectadas. Una vez allí, pueden causar graves daños a las bacterias. Las nanopartículas que ha preparado el equipo son de óxido de cerio y biovidrio. Los investigadores pudieron observar las interacciones entre las nanopartículas híbridas, las células humanas y los gérmenes, mediante microscopía electrónica, entre otros métodos. Si a las células infectadas se las trataba con las nanopartículas, las bacterias del interior de las células comenzaban a disolverse. El proyecto internacional Hyperloop tiene por meta construir una red de transporte revolucionaria, caracterizada por vehículos parecidos a trenes, pero que circularían a unos mil kilómetros por hora dentro de tubos. Dentro de estos tubos, a modo de túneles, la presión del aire sería muy baja. Los trenes serían cápsulas que circularían por el interior, sustentadas sobre un cojín de aire. Las cápsulas serían aceleradas mediante un acelerador lineal magnético instalado en las zonas de las estaciones. Los pasajeros podrían entrar y salir del Hyperloop en estaciones ubicadas en los extremos del tubo o en estaciones intermedias al final de ramales que se bifurcarían del tubo principal. El equipo Hyperloop de la Universitat Politècnica de València ha presentado la última de sus innovaciones, el HyperTube, la primera cámara de vacío para pruebas de Hyperloop autosostenible de España. HyperTube es un túnel de baja presión que permite testear materiales, subsistemas y prototipos de Hyperloop completos. Construido en acero, mide 12 metros de largo y 1,8 de diámetro e incorpora dos puertas que cierran el tubo, convirtiéndolo en una cámara de vacío completamente hermética y funcional. El carácter de pionero se lo otorga la instalación de paneles solares curvos en la parte exterior del tubo, que dota al HyperTube de autosuficiencia energética. Vivian G, una estudiante del sur de California, ha ideado y construido un sismómetro de bajo coste que emite alertas tempranas de terremotos para hogares y empresas. El sismómetro, cuya fabricación cuesta hoy menos de 100 dólares, podría convertirse algún día en un dispositivo doméstico de seguridad habitual, comparable en ese sentido a un detector de humo. El dispositivo podría complementar así a los más costosos sismómetros para uso científico y para uso por servicios de protección civil. El sismómetro, del tamaño de un cubo de Rubik y revestido de acrílico transparente, tiene un aspecto elegante y apto para su manejo por el gran público. El geófono del dispositivo detecta el movimiento del suelo, mientras que el hardware y el software integrados traducen las señales eléctricas del geófono en una forma de onda digital. El aparato ha detectado todos los terremotos de magnitud superior a 3.0 en los alrededores de Los Ángeles desde septiembre de 2020. Cuando los terremotos son más fuertes que el umbral de alerta establecido por el usuario, el dispositivo puede hacer sonar su alarma para avisar in situ, así como enviar un mensaje de texto a los suscriptores locales del servicio de alerta regional. El nuevo sismómetro puede además ser controlado desde un smartphone. El aparato llena un vacío en el mercado de los actuales sistemas de alerta temprana de terremotos, ya que ofrece una alternativa de bajo coste y fácil de usar a los sistemas más caros de nivel científico. Después de su exitoso aterrizaje en la superficie de Marte el pasado 14 de mayo, el vehículo de la misión Tiangwen-1, que posó en ella a un robot móvil llamado Zhurong, ha conseguido enviar a la Tierra sus primeras imágenes. Aunque la telemetría indicó que la maniobra de aterrizaje había sido un éxito, ninguna imagen fue enviada a la Tierra durante varios días. La razón fue que su sonda orbital, que debía actuar como puente entre Marte y la Tierra, tuvo que modificar su trayectoria para posicionarse de manera adecuada. Una vez efectuada esta maniobra de ajuste, que supuso la elevación de su órbita, pudo orientarse de nuevo y actuar como repetidor de señales. Así, las primeras imágenes enviadas y dadas a conocer consisten en dos fotografías y un par de vídeos de corta duración. Una de las imágenes, en blanco y negro, fue obtenida por la cámara que el robot Zhurong empleará para evitar obstáculos. Muestra el horizonte de la región marciana, en la parte sur de Utopia Planitia, y las rampas extendidas que el Zhurong usará para descender a la superficie. La otra imagen, ahora en color, la consiguió la cámara de navegación del Zhurong, y muestra que la antena y los paneles solares del robot han sido abiertos correctamente. En cuanto a los vídeos, muestran el momento de la separación entre el vehículo de aterrizaje, aún dentro de su estructura protectora, y la sonda orbital. ¡Gracias!